Queridos amigos de Hermitía Ventanas, soy Javier Echavarría y quiero mandarles un fuerte abrazo en este aniversario. ¿Qué hubiera hecho sin ustedes, en esta cuarentena, con estas ventanas que me aísla del ruido y que me hacen poder estar en calma acá? Muchas gracias y recuerden que en estos momentos hay que estar mucho más unidos. Después el mundo va a necesitar muchas ventanas. Feliz aniversario.